El 13 de septiembre vamos a festejar a seis valientes niños del colegio militar Murieron por la patria luchando con valor, pues nunca se rindieron del ejército invasor Valientes son los niños héroes, orgullo de nuestra nación Recordemos todos con honores, con canto y con admiración México orgulloso por la patria tener a los seis niños héroes de Chapultepec Envuelto en la bandera Juan Escutia se lanzó, pues honra la bandera con todo su corazón Valientes son los niños héroes, orgullo de nuestra nación Recordemos todos con honores, con canto y con admiración Juan de la barrera valiente se mostró, y Vicente Suárez dio la vida con honor Fernando Montes de Oca, Agustín Melgar y Francisco Márquez no los vayas a olvidar Valientes son los niños héroes, orgullo de nuestra nación Recordemos todos con honores, con canto y con admiración Con canto y con admiración ¡Gracias! 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 ¡Gracias!